pirata pues estamos de aquí desde la arena coliseo de monterrey como se siente de regresar a la arena bien ya tiene ratito que no había venido y me da un poco de agüito porque es un evento para una buena causa para la superparca que está mal en la rodilla y hubo poca audiencia no pero lo que me gusta es que todos los eventos han estado toda la lucha han salido buenas el público como quiera este es conocedor ya de lucha libre la gente de monterrey y yo creo que también vienen son de esta baja de la entrada un poquito es son las temporadas no que viene a la temporada de los gastos y eso y se comprende pero como quiera estoy contento de estar participando en este evento para sergio para este remo banda y que la gente de monterrey tú sabes que vengo y conoce porque me echaron mi porrita como quiera no se olvida del pirata morgan y el mejor luchador del mundo está para para eso no para dar es tratar de dar un buen espectáculo aunque ya somos de las grandes leyendas de atrás y pero tratamos de hacer las cosas bien para que el público y echarle ganas con la gente nueva para no desmejorar usted ya más de 40 años de trayectoria artística como 40 40 4 profesional 40 años 40 ya yo debuté en el 79 y este año cumplo 40 años de luchado profesional con todo respeto y se cumple un año del deceso de su hermano el hombre bala como lo recuerda usted a un año pues de su lamentable fallecimiento lo recuerdo como lo que era un un tipazo un buen maestro porque fue que me enseñó y él sigue en el corazón de toda la familia porque gracias a él todos sus hijos mis hijos y yo estamos comiendo de la lucha libre gracias a él si quiero mandar un saludo a todos mis amigos del blog de la lucha de parte del mejor luchador del mundo el pirata morgan y que les vaya como se porten perros muchas gracias ya estamos y 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